la trivialización de la palabra alma hoy en día alma es sólo una palabra comodín insinúa más que señala me evoca más que detalla o designa carece de una definición conceptual precisa aunque es posible rastrear su historia y los contenidos que trata de denominar a través de la filosofía y la teología intuitivamente nos llega como algo bueno porque lo asociamos con algo que tiene corazón porque refleja lo profundo lo sutil lo bondados y lo compasivo lo que nos hace humanos hermanados en el amor y el dolor y en la fuerza y en la fragilidad al no describir nada con una clara precisión conceptual alma actúa como símbolo o metáfora o reflejo palabras como gracias sabiduría orden armonía conciencia proyecto superior amor o espiritualidad que no necesariamente religión se le asocian espontáneamente todo y todos quieren tener alma desde la poesía a las grandes empresas desde las instituciones y organizaciones del tipo que sea hasta las producciones culturales si es popular hoy la palabra alma complemento quizá imprescindible de un mundo feroz y competitivo tampoco comunicativo y seco o rayano en el extremismo la glorificación y la fascinación de lo individual nunca como ahora habíamos gozado y al mismo tiempo sufrido de sentirnos tan importantes como seres individuales en las ricas sociedades modernas se desdibuja el sentido de lo colectivo y lo trascendente y las personas buscamos refugio en un sagrado norte autorreferencial nuestro yo nos sentimos sin esfuerzo el centro del universo y cuando las dificultades de la vida hacen acto de presencia tratamos de salvar el propio barco el yo tan preciado relegando a un lugar secundario el marco grande del nosotros y del destino común vivimos pues en el mito de la libertad individual sin embargo no es cierto que aquello que habitualmente nos conmueve guarda relación con nuestros vínculos con las personas que queremos con lo que reside fuera de nosotros con lo que logramos compartir con lo que miramos y admiramos más allá de nuestra piel acaso en momentos cruciales tal vez frente a reveses graves pérdidas o enfermedades no nos obliga la vida a sintonizarnos con los propósitos misteriosos y aceptarlos la libertad y la voluntad individual quedan entonces en entredicho en un mito bello atrayente y juvenil que adolece de sentido real cuando se confronta por ejemplo con las fuerzas familiares o los caprichos del destino o los límites naturales de lo biológico en la experiencia de sentir y reconocer lo trascendente literalmente lo que nos transciende lo que va más allá de nosotros mismos lo que hace porosa y extensible nuestra piel encontramos el tono del alma y ante la grandeza de lo que no es yo y hace sinapsis con un tú o un él o un nosotros reconocemos su aroma en el alma en su sentido profundo quedamos vinculados y humildes de Maine de Maine de Maine de Maine Paul de Gracias.